¡Suscríbete al canal! ¡Claro si! Es el código, obviamente no le vamos a hacer físico Vamos a hacer el código porque ustedes lo pueden jugar online Este juego está patrocinado por WorldVenChile Todo lo que tienen que hacer para... Todo lo que tienen que hacer para participar es Ingresar a la página que les voy a dar acá abajo en la descripción del video O acá arriba para los mas cojeros Y darle al click me gusta en la fanpage WorldVenChile Y ya estarán participando Ustedes se preguntarán cuando finaliza el concurso El concurso finalizará cuando se llegara a los 1000 me gusta del concurso Y como se llegará el premio, yo haría una transmisión en vivo En donde yo mismo soltaré a la persona indicada que va a ganar Eso es todo, espero que se animen Y recuerden comentar y suscribirse Nos vemos, adiós Hola, 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 ¿qué tal? O sea, bienvenido a... Conozcamos a recién nivel de Umbrella Crónix Que lo voy a jugar con... Hola Así que partamos Ya Obviamente ella Este es su juego O sea, no es su Wii Es el juego que más ha practicado Así que... ¡Bien! A ver... Hay que ir solo una etapa Y voy a jugar con la... Con la buena Yil Y voy a jugar con Kali Ya, eh... Me gusta esto Me gusta Me gusta ¿Qué es con eso? Que no te enojes cuando la... La... La gaste como cine A ver... ¡Ahhh! ¡Eehhh! 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 ¡Eeehhh! ¡Eehh! ¡Eehh! Ya, yo soy la amiga Azul Para que no me juntas Y... Hay que ir a mirarla Vamos a dejar el video Porque estas es como colocado Aaaaah Hay dos sagas de... De la saga Umbrella Crónica Está el... Umbrella Este Y el Darcy ¿De esto? Bueno, obviamente hablan todos de todos los Resident Evil, incluido, ¿ustedes nunca viste como...? En este caso es el 0, Resident 1, Resident 3 y el fin de Umbrella. Un episodio especial. El Dark Side, no sé mucho, pero habla de los restos. El 2, el que de Verónica y... Un episodio especial porque Gauza se vuelve... El de la operación Javier. Y el Rey. Supuestamente va a sacar un remake para la Play 3, pero aún no llega. Aquí hay una parte como que Jilce... Un zombie le está haciendo un reo... En medio... Mira, aquí, aquí, mira. Acá viene. Acá viene. Razer. El zombie es como... No. No. ¿Está bien? No. No, no. No. No, no. La idea de esto es que no vamos a disparar como si vamos a matarlo, la idea es hacer puntos críticos Porque son puntos críticos cuando tu le disparas a la frente de un zombi Así Matamos un tiro No es tan sencillo como parece, porque Mierda Mierda No es tan sencillo como parece, porque es un punto de la frente, no es una cuestión Y debo admitir que yo con el remote me cuesta bastante No, por favor Mierda, soy mi culia que dobló el cuello Cuncha, vale, 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 vale ¿Qué güey si le diré yo? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? ¿Cómo me lo puedo? Cuncha, no puedo Váense a la mierda Es una chucha, me cuesta hacer puntos críticos No es lo mío No es lo mío Ya, bátalo, bátalo Ha sido un punto crítico, pero sale tan fácil a mí me corta caliente Pero va a ser igual como medio tiritón Uy No es lo mío A ver Una Bien Un 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 Lo que está en rojo es punto D Claro, lo único que se le considera un punto crítico es solo Z No importa, no importa, lo importante es trabajar con equipo Puta, como... Este... ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡No me encuentro! Puta, yo ya... Voy a sacar la chucha en punto ¡Al fin uno! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 Bueno, hay una lista, pero no es tan grande En realidad Pero esto es un juego de Wiki que me gustan Ya, The Space Traction intentó hacer algo parecido Sí, pero muy malo, The Space Traction Muy malo Al menos cuenta la historia, eso es importante Cuenta la historia del pueblo que quedó al lado de... ¡Claro! Pero ahí nada más No, ahí... No, ahí... No hay nada más Esper, 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 Esper Esper, Esper, Esper En realidad este tipo de juego se llama Shooter on Race O sea, disparo... ...en corrida, por así decirlo ¡No! ¡No! ¿Qué quiere decir que disparo en corrida? Que nosotros solo hemos montado y disparamos El resto de la cámara se mueve solo Sí Como típicos juegos como House of the Dead Y House of the Dead No, Time Crisis Y un montón de juegos varios que no me acuerdo ¡Crisis! Sí, 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 sí! ¡Crisis! Sí, 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 sí! ¡Crisis! Sí, sí, sí! Me gusta más el House of the Dead Sí, House of the Dead Buenísimo Sobre todo el de Wii El de Wii me gustó la letra Oh, sí Deberías jugarlo Deberías jugarlo al de Wii Lo he visto No, juega Tiene un montón de bromas muy buenas De las películas antiguas ¡Cucho! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cucho! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! 1, 2, 3 Mira, se suban los dos juntos ¡Dale, dale, dale! ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Eso es del cerro, no voy a ver! ¡Para ahí, para ahí! ¡Yeeh! 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 Oh! Ok A ver Acaa Sabes que si no estamos grabando me corto un poco Pero no puedo ver eso ahora hasta que pasemos la estufa A ver Puta la ¡Algo triste! ¡Noooo! ¡Oh, Dios! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo se cacha que se la miras? ¡Es mi lado mejor! ¡Dispara este mi lado! ¡Es el mi lado en la pantalla! ¡Mirió! ¡Nooooooos! ¡Venganza! Este es por robar un mono de milagros. Ya, madre. Esos cruzokers. No, 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 no. ¡Uhhh! ¡Buena! ¡Qué miedo darles, amor! ¡Voy a tu lugar! ¡Voy a tu lugar! Esa fue mi p*** video, esto no va nomas Nooo Ah, que me pasa Se llama lexiano Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf Ten cuidado delno Por que los f**itos críticos No es lo mio No es lo mio 兩 formas de ir ¿No? ¿Ah? ¿Ah? Nada No, un pechito Me voy a morir, creo Estoy con... estoy con esa tarea Ah, tata tata Herirle a la izquierda, ¿eh? Siento a la derecha Uh, bueno Eh, si, si, si Si, si, si Oh, me están llamando ¿Verdad, cómo te estás? Sí ¿Ah? ¿Cómo hiciste eso? Ah, no, los monos quisieron una... Yo fui, yo quiero algo, por favor Uy, se me perdió mi miro, por un momento me salía con el otro Bueno, eso se ha hablado de tratarme aquí No, me estreso, que es muy bueno el pobre, me estreso No, no, no Virus, romper todo ¿Qué te pasa? No, no, no Uy, al fin, esto es crítico rápido Uy, al fin, yo soy... Juste mal, llanto Es que hay algo Si uno le dispara en el aire, no importa con cual arma sea, nos mata una Pero por esta vez no te equivocamos Ok Eso es lo que viene acá, ahí es ¿Qué? ¡Tiro! Esto es que te lo subimos a la pantalla Uno cerro pero no es necesario ¡Qué escopeta! ¡Uh! Buena No, no te va a perder ¿No? No te va a perder Tranquila si estaba con la escopeta y le daba la mano Me carga ese vuelo por el pelo largo, un chico chico por el pelo me caga No� Joy Pa, 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 pa… No, yo no iría de ahí Abre, abre Abre No le damos nada ¿Qué hay acá? ¿Qué sale acá? Vamos ¡No me quedé! ¡Mira! ¡Ah! ¡Joder, Dios! No sé cómo... No, ¿por qué dice eso? ¡Oh! Listo, uno punto crítico así como corriendo Es que él se agarró No, 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 no ¡No, uno punto crítico de ahí! ¡No, uno punto crítico así! ¡Déjame a mí en negro! ¡ Yeah! ¡Execuente realizado! Y aquí viene el jefe ¡Yeeeeeeeeee! Pero aquí viene el jefe. Todos los reciben Tienen con jefe, incluidos ¿Estás con Umbrella? ¡No! Pero si se da cuenta ya como 3 horas con él 3 horas con él ¿Estamos? ¡Hey! ¡Hey! ¡No! Vean los videos de los rubios ¡Malditos rubios! Es muy bueno los videos de los rubios, se le pega todo Se le pega Ya No ¿Cómo tiene el colacrana? Mira super Super pele genéricamente brutal Una ñonga ¡La ñonga! ¡Es la ñonga! ¡Mira esa ñonga! ¡Es la ñonga! ¡Mira esa ñonga! ¡Es como una vejina! ¡No! ¡No! ¿Por qué haces eso? No sé ¡No haces eso! ¡No haces eso! ¡Lo matamos! ¿Lo perdiste? No 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 Jajaja, te dije que... Vamos a dar un poco de nada Uh, le quitó la letra Escuchen, pa, 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 pa. Ah, Frido. Voy a estar todas las balas. Ya, bien. Ya, lo matamos. Matamos a la vagina que me tenía que estimulificar. Rápido. El Apercos. Es un pene vagina. Pajipene. El dios Pajipene, mi amor. Ay, recién entré. El dios Pajipene, mi amor. Ya, no vean esto, tú no lo veas. Esto va a ir a... ¡Noooo! Esa es la chucha. Esa es la chucha. Ya, se acabaron. Se acabaron con los cabos. ¡Chau! ¡Chau! ¡No! ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Va, Manuel! ¡Va, Manuel! ¡Yeeeh! ¡No! 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 ¡No!